¿Hacerlo así al lado adentro o algo así como resaltadito o algo así? Ah no, resaltado. Yo creo que tiene que ser aquí adentro, se hace el cajoncito. Algo aquí, en esta esquina. Porque si, si, sería bueno. Porque ahí uno puede por el palo. Tiene que botar el palo, mira así de la sombra. Sí, buena sombra. También sería bueno, en esta esquina. Se cierra aquí, se hace el cuartito. Así se le da ganas ir al baño, solo sale aquí un cungún ahí. Ya no se anda mojando uno. Y mire que ahí está bien, amigo. Sí, así lo hicimos, como estaban mirando yo también, que estaban diciendo de eso. Porque lo hacemos muy retirado, así como lo están haciendo, pero un poco lo estamos haciendo también por el pozo. Por eso hacemos la cosa así, algo retirado. Ajá, pero si fuera así, gracias a Dios, porque no se moja aún. Ajá, sí, una arriesga uno de que se va a caer en ese baño. Lo único que sí estábamos platicando allá afuera con Misa es esto de que, yo pienso, ustedes esta vez pensaban así, porque como tienen su familiar ahí también y no hay otro baño. Todos ocuparán el mismo baño. Pero si va a ser uno así, lavable, entre más agua le caiga y le caiga, se va a llenar más luego. Ajá. Pero sí, aunque el baño es exclusivamente para ustedes, no para nadie más. Sí. Pero ahí ya es cuestión de ustedes, va, porque yo pienso que un día que tenga a Levi, mi hijo ahí, tengo mi suegra, mi nuera, la Paz, por ejemplo, va. Ajá. Y si ellos no tienen, yo como padre le voy a decir, usa el mío. Sí, porque como si no hayan de ir, va, ¿no? Ajá. Aunque también hay que enseñarles a los hijos a que aprendan a ser responsables y que hagan sus cosas también, porque no todo el tiempo va a estar uno de padre con los hijos. Y eso se lo digo a Levi, aprender, le digo yo, porque uno no todo el tiempo va a estar, y los hijos tienen que aprender a depender por sí solos. Ajá. Pero ahí ustedes, va, porque ya pasamos, hablamos del baño de doña Sara, tiene ya años y no se ha llenado, pero ahí son poquitos ellos. Ajá, sí. Es lavable, pero entre más grande la familia, pues, tiende a que más luego se llene. Sí, es cierto. Como dice Pablo, que es el de tu mamá, ya tiene años, pues, tiene más de tres años ya. Sí. Y no se ha llenado. El mío tiene más de tres años y no se ha llenado, ninguno lo usa. Porque solo está llenado. Como dijo Mari, mira, si mi moto me salió buena, ella no gasta nada. ¿Y cómo va a gastar ahí solo un parqueado? Empezamos a reír, no se queda. De veras va a hacer. No es muy bien. Gracias. Creo que lavable es mucho mejor. Sí, es cierto. Con su taza blanca. Solo... Lástima que no haya agua potable, si no se conectara la manguerita de una vez, solo la palanquita. Pero como no hay, todo lo que había que hacer es echar una cubeta. Debería mantener uno su bote ahí para solo agarrar agua y echarla. Sí. Ajá. Una medida más que todo para modo de no gastar mucha agua también. Ajá, sí es cierto. Ajá, sí es cierto. Sí. También. Con medida el agua así, ya. Ajá. Lo que nosotros hicimos fue separar la pila. Para que a nosotros nos tarde más la fosa. Porque ahí iba el desagüe de la pila y del baño. Ajá, está malo. Entonces... Se va a ganar más raro. Se sacó la pila. La pila la tengo. Si, te dé cuenta, me tengo la pila y... Ahora está retirado. Ahora solo el baño lo ocupamos. Ahí, o sea, la... De la fosa. Bueno, entonces... Vamos a quedar. Dios ya se decidió todo. Si nos permite, Dios te diga a mi hermana... ¿Cómo le dije el último? No sé si se le quedó, porque ahí estamos... Estar ahí poniendo a... A que usen un poquito la mena. Vamos a ver a todos mis compañeros. Vamos a ver primero con Kata. ¿Qué? La última de... La ayuda de 770. ¿Es parte de quién? Regalo de Dios. Un regalo de Dios. No, un milagro. Un milagro de Dios. ¿Qué más? Este... En el 270. Eso. 270. Un milagro de Dios en la 270. Ah, 270. Pero ya... Pues se le ha ganado. Es que es nuevo. Un milagro de Dios en la 280. Así se llama. Es una donación de 770 quetzales para esto mismo. Y ella... Esta es la persona que dijo... Que mejor se hiciera adentro. Ajá. Y también... Y también... ¿Quién es la otra? ¿Quién es la otra? Hermana Fili. Ah... Y le digo... Hermana... Feli. Ay... Estos mis integrantes son cerebros. No. Ay... Ahorita vamos a hacer algo. Si se confunden en cada... Un día perdido. Que no se les pagará. Para que vayan agarrando más pena. Bueno. Empezamos con el tío. Ajá. Ajá. Yo creo que yo mejor me quedo en la casa. Para no perder tantos días. Suspendido. No, porque ya en la hora lo voy a apuntar. En serio, ustedes tienen que agarrar más en serio esto. Porque es el trabajo de todos los días. Ya ahorita ya casi estoy yo... Ya... No son... Miren que yo siempre... Vieron a la madre y me regañan a mí. Y tienen razón. Yo no le contradigo a ella. Porque... Es nuestro trabajo. De ahí comemos, de ahí vivimos y... Por lo tanto... Tenemos que estar bien metidos en la jugada. Como decimos. Fíjense. Cuando yo trabajé 10 temporadas en el ingenio y la unión. Ahí se le pagaba a la gente por claves. Si era chapeo, era una clave. Si era desasolve de quinel, era otra clave. Si era primer riego, una clave. Si era segundo riego, otra clave. Y yo todas esas claves de memoria no las tenía. Cuando hacía mi programa para la semana. Yo ya no miraba el clavero. Y aquellos me decían. Puchiga, Pablo. Si. Es mi trabajo, les decía yo. La finca tenía un montón de lotes. Y yo me sabía. El 1-1 tiene 11 hectáreas .49. El 1-2 tiene 13-18. El 1-3 tiene todo. Así me lo sabía yo. Entonces, ¿por qué? Porque para eso me pagaban. Es mi trabajo. Yo creo que igual ustedes también tienen que irme. Y cuando me decían. Haga la suma de hectáreas regadas en la semana. Solo agarraba mi teléfono. 1-1 tanto. 1-2 tanto. 1-3 tanto. 1-4 tantas hectáreas. 1-5 tanto. Total. 60 hectáreas. Que era lo que regábamos. Durante la semana. Y los demás caporales decían. Puchiga, Pablo. Mucha, pero para eso me pagan. Les decía yo. Para estar bien metido en mi trabajo. Entonces. Ahí para todo. Para que también ustedes. Le echen ganas. No solo andar ahí. No. Ayudemos a Mari. Porque a Mari también. No. O sea que. Para eso somos nosotros. Para que Mari esté un poquito más confiada en nosotros. Y que las cosas las hagamos bien. Entonces. Gracias hermana Feli. Por los 400. ¿Verdad? Que viene ahí. Los 400. Y. Un milagro de Dios en la 270. Por los 770. Que sales. Para un total de 3500. Y algo. 45. Ah mire. Ya está valiendo la pena la regañada. ¿Verdad? La llamada de tensión. No. Eso es bueno. Porque uno ya aprende a confiar. Por ejemplo. Para mí Cata es muy buena. Muy metida. Aún vamos. Hay poco, poco. Corina también. Lo único que mucha bulla hace. O no deja hablar a Cata. No vieron cómo era el tío antes. Cuando grababa. Ahorita está quieto. Así que gente. Estamos aquí. En el partido de fútbol. Y como que era narrador. Que la lleva Messi. Que Messi se la pasa. Pero no. No paraba tío. Le cierro. Y al fin se fue. Ahorita está tranquilo. Y grabando. Muy bueno para grabar también. No. Dios. Cuidado. Se descuidan. Porque el tío ya las está grabando. Esa es la que tiene el tío. Los que ya nos dimos cuenta. Está bien. El tío es muy bueno para eso. Y lo felicitamos también. Ahí está. Ahora le di. Mueve un poco la mano. Pero también ahí lo vamos moldeando. Que poco a poco. Él va a ir mejorando. Ahí vamos mejorando. Así que amigos. ¿Cómo estamos Haití? 8 a 22. Vale. Entonces. Vamos a quedar en esto. Misa. Pero la solución es. Ahorita. Lástima. Que ya se fue la gente. Pero ese trabajo. No era para que ellos se fueran. Entonces. Está como quitarle un dulce a un niño. Solo era de sacarle el agua. Y seguir excavando. Pero como me asustaron a mí. Que. No se puede. Que mucho lodo. Que mucha agua. Ya. Entonces. Pero no es problema. Vaya. Y no se puede meter tubo ahorita. Porque si van a meter tubo. Ya no van a poder excavar. El tubo es más reducido. Y les va a costar más. Entonces. En un pozo. Meten tubo. Ya cuando van. 6 metros. O 7 metros. Abajo. El tubo. El tubo. El tubo. El tubo. Lo podrían sacar. Si fueran así. Si no se pudiera. Porque está uno sacando. Y está llenando. Ajá. Pero no. Eso es agua imposada. Hay que sacarla. Y la. Seguir por comienzo. Va a aflojar más la tierra. Entonces. Mañana. Ya va a ver otro gran convento. bonito estaba para seguir rascando ahí puro lodito saca unos y no cuesta la saca tierra más que todos no querían ensuciarse si el saca tierra lo que tiene la ventaja de que uno a veces está lo más rápido pero con ese barrio la pala muy chiclosa pero viera de que se llena el saca tierra y luego con un palito y hasta uno aunque cuesta o veces sólo se pica debería de probar domisa sólo a picar y picar y luego afilar bien su pala bien afiladita y viera que cómo entra eso estaba viendo también que ayer muy poquito le bajaron porque ese día que venimos usted ya casi le van un tubo y ayer sin mucho medio tubo le hicieron y eso le estaba diciendo yo a ella que viene en la tarde ese día nosotros con le bajamos le bajamos un poquito más de un tubo ahí están solo tiene como tuvimos entonces cuánto le bajaron ayer ellos no cuadraron ni siquiera los otros ni el medio creo que no lo cuadraron eso estaba viendo yo que no lo cuadraron ayer vine y medí lo que yo tenía lo que ya medió anteriormente y fue poco lo que le bajaron yo creo que ellos están ahí guardando para la semana y la cosa que nosotros damos presupuesto y si no hay rendimiento se acaba el piso pero bueno vamos a ver qué hacemos pero si dios primero se va a seguir yo pensé que era algo grave pero nada grave simplemente el deseo de trabajar y hacer bien las cosas así que flori nosotros no vamos a trazar más y este hombre chanejado muchas gracias muchas gracias espero que no sea solo un refresco vaya pues a ver más gracias nos vemos felicidades